Y que tal a todos, aquí TiriBonga, bienvenidos a un nuevo let's play aquí para el canal Vamos a comenzar lo que es Outlast 2, la segunda parte del exitoso primer Outlast Que quizás más de alguno conoce Bueno, yo lo jugué, de hecho, si me equivoco que ese juego salió para... Salió exclusivo para PC creo primero, no sé, no me acuerdo hoy Pero yo jugué la versión de Play 4 y la pasé muy mal Porque el juego era bastante terrorífico Así que vamos a ver qué tal esta segunda parte Qué más les puedo decir Bueno, yo ya me metí a ver las opciones un poco Así que ya tengo configurado todo Así que deberíamos estar en un buen camino para comenzar Así que dificultad, normal, difícil, pesadí, demente A ver... No me gusta que... Que normal... Que normal... Este de los primeros Como si fuera el más penquita, el fácil Me la voy a jugar con difícil Me la voy a jugar con difícil Y... Bien, que lo disfrutes Y si vamos a ir viendo porque si... Si está muy difícil... Le bajaremos la dificultad Bueno, vamos a leer esto Lynn Langerman es un periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles En las zonas rurales de Arizona Eres... Blake Langerman Su marido, ayudante y cámara Grábalo todo No sois guerreros Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Ok Otra cosa que se me olvidó contarle Jugué la demo de este juego De hecho la grabé Y también está en el canal Eh... Que supongo que Y por Dios O sea, y por último Dios me hizo pensar en el futuro La oscuridad y la maravillosidad de su gloria ante sus hijos En el filo de cuchillo que pondría en el... No alcanzaré el todo Bueno Eh... Eso, les comentaba que fue la... La demo He's coming He's here! Get away! Jesus, Blake Are you really sleeping? I'm awake You should have slept last night Well, I had to get that hospital footage organized You were calling out some other woman's name What? In your sleep Jessica, I think ¿Tienes una Jessica? Oh, no, no. Quiero decir, yo estaba sueñando con la Jessica Gray, desde cuando nosotros era niños. Oh, sí. Yo no he pensado con ella en años. Hey, nos estamos cruzando a la tierra de reservas ahora. ¿Tienes decir que estoy buscando algún tipo de fábrica? Sí. Nosotros podemos buscar, pero no hay nada fuera de aquí. No, 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 no. ¿Qué es eso, hombre? Puedes comprar el tiempo. Deberíamos grabar una intro mientras estamos aquí. ¿Valueva de producción? Claro. ¿Qué es lo que dice la esposa? No puedo trabajar con diaphram con esta cosa. El audio va a ser mierda. Tenemos que... ¿Qué diablos? ¡Dio! Sorry por eso. La pantalla es un poco suave, pero... ¡Ah, bueno, estamos bien! ¡Ah, eso fue emocionante! Bien, me estoy moviendo yo, por si acaso. Yo soy Lynn Langerman, aquí por newstomorrow.net. Estamos volando por la Reservación de Havasupai en el centro de Arizona, en busca de la origen de la víctima de la víctima de la víctima. Hey, Lynn, ¿no? No creo que deberías decirle a la víctima. No sabemos eso. Oh, voy a decir que ella se encargó a la víctima. ¿Es lo que el reporte dice? Podemos jugar esto antes de la entrevista. Si esto se va en los primeros 30 años, tenemos que poner la palabra víctima en la víctima. Podemos probablemente mencionar la víctima, también. Quiero decir, ¿cómo... Aquí, déjame probar una versión que puede servir como una intro para toda la pieza. Quiero decirme cuando estamos bien. Ok, estamos bien. Dos semanas atrás, una mujer joven se encontró a la víctima, sincronizada, embarazada y sola, en una distraña de la víctima de la víctima, 100 kilómetros de cerca de la tierra. Ok. ¡Jesús! ¿Cuánto griterío? Outlast 2. Si no me equivoco, la demo empezaba con... ...con una especie de... ...de accidente, pero así como solo sonido. Oye, esto se ve... ...se ve muy bien el juego, la embarró. What the fuck? Jessica. No puedo investigar nada. Oye, se ve... ...se ve bonito el juego, la embarró. ¿Un tipo? ¿Calvo? No puedo correr. Un mapa. De los... ...estados juntos. Por cierto, no... No. No sé por qué me dio por mirar para atrás. No fue una buena idea. No. 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 Oye, el apartado sonoro está muy... Fuck. No, ¿qué tengo atrás mío? Jesus. No estamos solos aquí. No estamos solos. Bueno, también me acuerdo que el tipo... ...en la demo tenía como especies de visiones. ...como que se iba... ...a otro lugar mientras estaba... ...no sé, inconsciente o algo así. Pulsa... ...repetivamente. Ok. ¡Bien! ¡Lynn! 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 Objetivo, encuentra a Lynn. Revisar las grabaciones. Historia de Doña... ...María. Objetivo, encuentra a Lynn. ¿De las pomo? Ah, o sea que ahora tenemos... ...podemos... ...podemos... ...podemos dejar las grabaciones guardadas. Genial. ¿Por qué dice jugar? Ah, decía lo mismo. Ah, o sea... ...y la siguiente es la parte 2. Ok. ¿Estamos bien? Dos semanas atrás, una joven mujer se encontró... ...se encontró, barefoot... ...pregnante y sola... ...pregnante y solo... ...buah, no se ve nada. De hecho voy a fijar en el... ...creo que tengo que bajar por acá. Sí. Este... ...espero que... ...en YouTube se vea decente... ...porque... ...pulsa para sortear una... ...para acceder a una cornisa... ...pulsa R3. ...bien. Otro hoyo. Bien. Llegamos al lugar del accidente. Debes grabar en video lo de evento importante. Pulsa R1 para levantar la cámara. La grabación se iniciará automáticamente... ...tal y como te lo indicará el REC rojo parpadeante. Si el símbolo del REC está parpadeando... ...eso significa que estás apuntando correctamente... ...se es el evento... ...a grabar. Para capturar el momento apunta al evento... ...hasta que se llene el círculo rojo. A ver cómo. Si el símbolo del REC está parpadeando... ...eso significa que estás apuntando correctamente... ...hacia el evento a grabar. Para capturar el momento apunta al evento... ...hasta que se llene el círculo rojo. Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Ese círculo rojo. Dale, entiendo. Y bien, aquí estamos de nuevo. Bueno, el corte que vieron... ...fue porque... ...la grabación se interrumpió. No sé, a veces pasa. De hecho no es la primera vez que pasa así que... ...lo he explicado antes... ...en el anterior del Let's Play. Y bueno, nada. Así que tuve que empezar a grabar de nuevo. Lo malo es que... ...lo malo es que no siempre... ...para que me entiendan un poco. A veces la grabación... ...cuando la grabación se corta sola... ...a veces no me doy cuenta... ...entonces yo sigo jugando. Entonces es súper penca cuando pasa eso... ...porque la grabación se corta... ...y uno sigue jugando y no... ...entonces yo avance como... ...unos minutos más... ...que ahí yo les voy a mostrar... ...les voy a decir hasta donde llegué. Bueno, aquí... ...encontramos al piloto... ...y... ...si no me equivoco... ...claro... ...de hecho aquí se fijarán que tengo más grabaciones... ...porque... ...claro, fue lo de lo... ...de lo que yo seguí... ...de lo que yo seguí jugando... ...ya... ...aquí grabamos esta... ...ok... ...bien... ...entonces... ...seguimos avanzando... ...ok... ...con el E1... ...miro para atrás... ...seguro C... ...bien... ...y aquí... ...les comentaba yo que... ...empezaba la parte de la... ...para los que habrán visto la demo... ...esto vendría siendo lo mismo... ...y... ...que le iba a mostrar... ...ah, sí... ...aquí también... ...grabamos esto... ...hue... ...y aquí... ...hue... 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 ...ok... ...que no había nada... ¿Hola? Me he perdido y me he perdido. Ya llevo a intentar... Voy a abrir acá. Acá se acordarán los que hubieron en la demo. Ahí alguien muerto. Y tenemos una nota. Que es la que tengo... Déjenme apagar la... Que es la que tengo... Acá. La de Ellie. Espérase un poco. Voy a... Espera un poco. Ya. Ok. Vamos a continuar. Estoy teniendo bastantes problemas para... Para grabar hoy día. Entré que se me corta la grabación. Entre los perros. Pero bueno. Es lo que hay nomás. Son cosas que pasan. Entonces estábamos en que... Eh... Ah sí. Iba a leer esta nota. Querida y dulce Ellie. Me atormenta lo que hemos hecho. Y el tener que separarnos de nuestros pequeños. Así que se acabó. Espero que me perdones por dejarte atrás. Y espero que Dios me perdone este... Último pecado. Sé que tenían que ser entregados. Pero estoy destrozado por dentro. Y no puedo seguir viendo. Espero que el fin llegue pronto. Y que podamos volver a estar juntos. Salvo que... Dios me condene eternamente por este pecado. Hasta entonces espero que encuentres el confort que necesitas en los brazos del... De... Papá Not. Con todo mi cariño eterno. Tom. Bueno. Y aquí vemos al tipo. No, no lo vemos porque no se ve nada. Ahí sí. Este es Desertom. Que se suicidó. Y estaba hablando de entregar... Supongo que lo dijo. Así que... Lo más probable es que... Que esta gente tenga problemas con... Con sacrificio y cosas así. Aquí. Bien. Eso también pasaba en la demo. Esto. Esto también pasaba en la demo. Aquí. Estaba ese tipo. Acaba de masacrar a alguien. Bien. Aquí. Sí. Aquí he encontrado otra nota. Que de hecho... ¿Y estás masacrando a alguien afuera? Bueno. Esta nota la... La encontré bastante peculiar. Se la voy a leer. Querido padre. Querido padre. Nuestro amado Dios sigue bendiciéndome con visiones. Así que tengo la certeza absoluta de que... El enemigo está cada día más cerca. Estaba limpiando. Estaba limpiando las manchas del suelo de la habitación de Daniel. Cuando una música sagrada surgió en mi interior. Me provocó una visión pura. En la que vía a una criatura que era brillante como el sol. Pero que tenía anillos de dientes sobre dientes en su interior. De allí le colgaban unas extremidades que creía que eran brazos. Pero en realidad eran penes que se alzaban con un propósito juguetón. Ya. Mientras este sol monstruoso descendía se fornicaba la tierra. Y daba la luz a horrores encorvados y gigantescos que surgían de entre las llamas. El miedo se apoderó de mi interior. Y era tan intenso que no podía ni respirar ni moerme. Pero me vi a mí misma varios años antes, cegando a Daniel con la lejía. Intenté llorar, pero no podía. En ese momento me desperté y estaba húmeda de lujuria. Deseando con toda mi fuerza sentir a un hombre en mi interior. Esa sensación era muy diferente al miedo. Intenté confortarme con tus enseñanzas. El terror es glorioso en el movimiento de Dios. Pero me confortaría mucho más sentir toda tu habilidad en mi interior. Junto con una firme oración para que el anticristo sea estrangulado en mi útero. La más fiel de tu rebaño. Con un deseo sagrado. Lisa. Bueno, aquí vemos la nota de Lisa. Que tiene bastantes problemas, según yo. Un desplazamiento de la zona. Un desplazamiento. Un desplazamiento. Pasamos. Un desplazamiento. grabación, esta, recordando a los perdidos bueno y aquí luego de esta grabación me di cuenta que, como la había comentado antes, que la grabación se había parado así que tuve que empezar todo ya entonces esto ya sería todo nuevo, bueno entre comillas nuevo porque también lo vimos en la demo esto, ok, me acordaba de eso algunas puertas tienen cerrojos de seguridad con lo que tendrás que interactuar para abrir los cerrojos ok entiendo, eso es nuevo creo aquí podría ocultarte y por qué me dice eso a ver ¿viene alguien? no bueno al parecer nos está enseñando esta no se puede abrir ya, vamos a salir de acá desbloquear abrimos tenemos ese paso por ahí aquí vemos lo que hay no hay mucho la verdad ya, vamos a seguir por acá se cerró la puerta se cerró la puerta ok, aquí todos se empiezan a ver más creepy bastante creepy de hecho esperan un segundo ok, continuamos creo que este no es un buen día para grabar creo que este no es un buen día para grabar estoy siendo interrumpido lo diferente con la demo es que ahora tenemos notas el lamento de la matrona el bebé va a nacer preparate el cuchillo el bebé va a nacer por la noche arropadillo madre que lleva al enemigo en su interior la creación de Dios salvada por el pecador la creación de Dios salvada por el pecador estribillo aleluya viva la tormenta la espera se ha acabado al amanecer el enemigo habrá nacido para en la puerta del templo ser eliminado el bebé está creciendo su estómago está ardiendo el bebé está creciendo desde el infierno viene corriendo Ezequiel su filo no deja de afilar reunidas en la puerta y arrodillados para rezar el trillo bien parece ser una canción un poema no sé y parece que aquí sacrificaron a alguien creo ok Dios estos son nunca sube si son si son niños de verdad o no al parecer sí bueno esta gente esta gente sacrifica niños creo o algo así al menos eso es lo que se da a entender vale aquí WTF esto está diferente aquí en la demo había un pozo se acuerdan en el libro de la vida el coordeno masacrado WTF esto no me gusta no me gusta esto no estamos acercando justo de donde viene el sonido no sé dónde está no la veo vamos a cargar la batería vamos a cargar la batería no WTF pero que no pero que onda la señora oh bueno eso si pasaba en la demo de hecho eso pasaba al final de la demo no y sumó que ahora no tenía que pasar eso ehhh bien espérate ah pensé que habíamos estado que habíamos aparecido en otro lugar pero que tenemos que hacer entonces cuando aparece la señora a ver vamos a intentar buscar otro lugar quizá haya algo para esconderse por ejemplo por acá no no alguien hay nada para esconderse hay que correr no corre 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 donde vamos 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 pasa pasa oh fuck uy me asustó la señora ya está está demasiado creepy bueno bueno tenemos que ir a ver que rodear a la señora que rápido nos metimos en la acción en este juego déjenme ver déjenme ver no no lo sé realmente eh de aquí no puedo subir no no y vamos a cargar la batería y se aparece de nuevo hay una puerta bien bien no está la señora no se puede abrir esto sí se puede abrir me meto un vendaje genial tampoco se puede abrir bien ok 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 no puedo desbloquear ok ok Estar atento Que hay pella Ahí se puede pasar por abajo Pero Veo Creo que es la parte de donde venimos, ¿cierto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! No sé qué pasó Podrán mover algún objeto si te pones junto a ellos y mantienes cuadrado ¡Jesús! ¡Oh, que me asusté, se puso una música Música con pinta de persecución ¡Bit! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿Quién viene? No se ve nada Ahí sí ¡Ah, hay una nota ahí! No la vi Coger Capítulo 8 Capítulo 8 Y tu pueblo Tal y como escribió Baruch Benería Baruch Benería En palabras del llorikante Jeremías Los profetas profetizan falsamente Los sacerdotes gobiernan por su cuenta Y a mi pueblo así le gusta Sé instruido Sé instruido O Ezequiel Cuando mi alma les abandona No permitas que su cara quede sin circuncidar Circuncidar Y tú Jeremías No has de verter únicamente lágrimas Sino que has de llorar incluso la sangre Y Sullivan Not Escribió su nombre como Ezequiel En el estandarte de la eternidad Y con un filo De hierro se cortó la letra I En su globo ocular La cual se partió y sangró Con lo que su cara se Bañó con lágrimas y sangre Habló el auténtico señor y dijo Ahora podré mostrarte la verdad Puesto que te has cortado la cara En comunión conmigo Y el señor me dijo No te has quitado el ojo Sino que ahora podrás ver Gracias al pedazo de ojo Que has sacrificado Ok ¿Saben qué me acordé? En una de las casas que entramos Había un tipo Con Que le faltaba un ojo Y era como medio gordo Y que me pareció Tenía pinta de De Padre Not Y puede que sea Puede que sea ese El Padre Not Ok Jesus Eso no fue bueno Más y más somos ciego No, no se va ahí señora Esa señora Está pero Creepy 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 Ya me asesinó una vez Y no quiero volver a ser No quiero volver A ser asesinado Ya Taman un Bese a iranero Ok Ok, creo que es por aquí. ¿Aquí hay algo? Pila. Genial. Una pila. Fuck. Bien, me puedo ocultar en las plantas. Ahora me puedo ocultar ahí. Bien. Ok. Ok. Con el micropulsa para escuchar a través de las paredes y seguir el rastro de los sonidos. Tu cámara está equipada con un micrófono. Ok. ¿Y el micrófono gasta batería? Sí. Sí, el micrófono gasta batería. A ver. No sé si va a entrar o no. Está como cantando. Ya, me pongo de pie. Esta se puede abrir. Se puede abrir. Esta no se puede abrir, ¿cierto? ¿Y si mejor la cierro? Ya. Vamos a salir por acá. Bien, creo que hay alguien ahí ¿Se ve alguien o no? Wow, voy a sacar el micrófono Ah, que la batería se va muy rápido Ahí veo a alguien No, así no veo nada Jesus Mierda Acóndate ¿Qué? WTF Entraron por la ventana Yo pensé que no podían entrar por la ventana Ahí viene de nuevo No Me cacharon Estoy muerto No Bueno ¿Y cómo se supone que pasemos de este lugar? No tengo pila Corre, 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 corre No veo ¿Qué? What the fuck les pasó No sé qué les pasó Mi amor, intenta ser todo lo fuerte que puedas Papá nos dice en todos los servicios que Dios nos recuerda a nuestros pecados en nuestros sueños Entonces lo tenemos que hacer frente a nuestros pecados si queremos estar bien con Dios Si las visiones se empeoran y los sueños perduran al despertar Eso significa que las estribulaciones están cada vez más cerca Y que será difícil afrontarlas Pero nos espera el paraíso al otro lado Dios nos ama Nunca nos dará más de lo que podamos afrontar Con cariño, Phillip ¿Y esto? ¿Se escucha una mujer? ¿Se escucha una mujer? Es Lynn Es Lynn ¿Se escucha una mujer? Instalaciones No, pues Interior Bien Bien ¿Qué les parece? Yo digo que sería un buen momento para dejar Tengo pilas No sé si yo solo sé Voy a encontrar pilas Me parece un buen momento para dejar el capítulo de hoy acá He tenido bastantes problemas Espero que Que se haya sido entretenido igual El juego está Se ve bonito Se ve bonito Está Terrorífico También el ambiente está muy Muy Llamativo Por decirlo así Y nada Por lo menos Me está asustando Así que Eso está muy bien Y bueno Nada Si les gusta el video Ya saben Dejen si me gusta Y si quieren ver más Suscríbanse al canal Que también se agradecería mucho Así que nada Que estén bien Chau Nos vemos en el próximo Chau Chau